Sarasa, maricón, inseguridad, vergüenza, fiesta, familia, amigos, amor. Mi infancia, siendo una persona LGBT en un pueblo, yo pienso que la infancia no fue muy distinta de la de los otros niños. Sí que es verdad, luego ya con la adolescencia ya sí, claro, porque a mí me gustaban los chicos, pero yo no se lo podía decir a nadie que a mí me gustaban los chicos porque no tenía tampoco a nadie con quien comentar ese tipo de cosas. Luego ya a partir de los 17, 18 años, que ya tenía yo las cosas muy claritas, pues ya si empiezas a comentar con algún amigo de mucha confianza, empiezas a decir, oye, mira, pues yo creo que a mí también me gustan los chicos. No dices a mí me gustan los chicos, sino que creo que a mí también me gustan. No fue negativa para nada, porque ya te digo que yo llevaba una relación muy buena, tanto con chicos como con chicas, y yo no he sentido ningún rechazo en ese sentido, por lo menos en un pueblo pequeño. Sobre todo porque yo creo que más que nada es que en un pueblo pequeño la gente no te ve como si eres gay o no eres gay. O sea, yo soy Nino, yo soy Nino, el de Cequiela para todo el mundo, y independientemente de mi orientación sexual, yo creo que eso no tiene, no hay ninguna diferencia de trato con otra gente. En principio a mí me costaba mucho decir si me gustaba un chico o no me gustaba un chico. Yo pienso que ahora es mucho más fácil. Por la experiencia que yo tengo de chavales jóvenes LGBT aquí en el pueblo, en las zonas rurales o la gente que yo conozco, yo pienso que ellos lo llevan también de una forma también muy natural. Yo creo que diferencias conmigo, pues bueno, a lo mejor a mí me faltaba mucha más información o yo tenía más difícil acceder a ese tipo de información. De los referentes me parece importantísimo, o sea, me parece importante que tú veas una serie, que leas un libro, que veas un perfil de Instagram o que conozcas en persona a gente que puede ser más o menos de tu misma orientación sexual y que llevan una vida dentro de lo que cabe normal o no normal. Porque también es importante, por ejemplo, que haya deportistas, que haya actores, que haya gente conocida, que sí, que al final puedan ser referentes para los demás. Si tuviera que decirle algo a mi yo del pasado, en aquellos tiempos en los que, en aquellos momentos en los que estaba, en los que no me veía yo con confianza de a lo mejor de tratar el tema tan abiertamente, le habría dicho, dice, que no pasa nada, que todo el mundo te va a aceptar completamente y que no lo veas con miedo, porque todos saben cómo eres, todos saben que eres buena gente, que eres simpático y que vas a conocer a gente interesante. Entonces, yo le diría, ánimo, tira para adelante, que te lo vas a pasar muy bien. ¡Gracias!